Dime de tus colores. ¿Qué es eso? Muy bien, azul. ¿Qué es eso? Lila. Lila, muy bien. ¿Y este grupo aquí? Verde. Muy bien, verde. ¿Y este grupo aquí? Dado. Dado, excelente. ¿Y qué es eso? Dos, dos, dos. Dos, tres. Café, muy bien. ¿Y esto? Lila. Amarillo. Candy, bravo.